Te extraño cuando vendrás, ya no aguanto más No puedo controlarme, estoy impaciente Te extraño donde estarás, no te veo llegar El reloj señala que aún no es la hora Seguro que será mejor, mirar la televisión Me trataré de calmar, dibujándote en la ventana Tú eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser Tú eres mi madre, tu eres la razón que me acelera la emoción A mi yo, tú eres el único ser